La imprudencia del volante nuevamente es el causante de un accidente de tránsito. Un adelantamiento antirreglamentario por parte del conductor del vehículo Placa Particulares 717-428 fue el causante de un percance vial registrado la mañana de este viernes en carretera litoral a la altura del desvío del municipio de Jiquilisco, en Usulután. Infringe el artículo 98 del Reglamento General de Tránsito. Al realizar esta maniobra, este fue a impactar con el otro vehículo particular marca Toyota Hilux Placas Particular 603-132 que circulaba de, ambos circulaban de oriente a poniente, pero el Hilux color gris se disponía a realizar un giro hacia su izquierda, su conductor, para ingresar a lo que es la ciudad de Jiquilisco. En el accidente se registraron graves daños materiales, pero por suerte no hubo personas lesionadas. Del impacto, pues ambos vehículos salieron a una distancia prudencial, yendo a caer en una propiedad privada, en el interior. Gracias a Dios no tenemos daños personales, aunque el caso daba para daños personales, pero en el Hilux solo venía su conductor, en el Tacoma venían su conductor y cuatro familiares más que han salido ilesos en este percance. Según este agente de la División de Tránsito Terrestre de la PNC, en el departamento de Usulután son frecuentes los accidentes de tránsito, en su mayoría porque los conductores no manejan respetando el reglamento de tránsito terrestre. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.